Pero en todo caso, yo creo que vendría en este orden el acuerdo OPEP para garantizar el combustible, porque entonces cómo hacen los agricultores, los productores del Táchira, de los Andes para llevar los alimentos al otro sector del país y los productores del oriente para llevar. Entonces, si queremos avanzar en el tema de seguridad alimentaria, primero tenemos que resolver el tema logístico. ¿Por qué con la OPEP? ¿Por qué piensas que la vía debe ser la OPEP para resolver el acceso al combustible o a los insumos para la producción de gasolina? Porque es que hay que buscar cualquier institución que esté fuera del conflicto. Y en el caso de la OPEP, bueno, puede llamar a los países petroleros, puede llamar a los… incluso ellos tienen, ahí hay amigos en la OPEP, hay países amigos de los dos bandos. Entonces, puede ser un punto de equilibrio interesante y un punto de garantía para los dos bandos de que el suministro y de que la cadena de suministro y de, digamos, los ingredientes químicos, que tienen su nombre y ahora no sé por qué no me acuerdo, puedan llegar, puedan llegar para resolver el tema de combustible, que es vital en este momento, porque si no, no hay forma de garantizar esa movilización de los alimentos. Y hablando de la receptividad de los bandos, ¿ustedes han logrado conversar, digamos, establecer puentes con Guaidó, establecer puentes con Maduro, con el chavismo, para tratar de acercar esas posiciones? Porque cada vez que se dan, por ejemplo, el acuerdo de la OPEP, y lo hemos visto, entonces, usted mencionaba lo de Arriaza, o sea, vuelve a estallar y pareciera que los puentes se rompen. Sí, era lo que les explicaba hace rato, o sea, ahorita en este momento hay un montón de espacios que entiendo que ninguno, ninguno hemos logrado hasta ahora que el acercamiento sea a este nivel tan alto de Maduro-Guaidó. Pero sí hemos logrado, por ejemplo, que se hablen ministros, ministros con alguien de la Asamblea, con algún enviado del G4, en estos chats donde estamos hay gente de los dos sectores, incluso gente activa de gobierno, y hasta ahorita digamos que se ha dado en un segundo piso, el acercamiento se ha dado en un segundo nivel, pero el máximo nivel de acercamiento no se ha logrado hasta ahora. Lo veo difícil, lo veo difícil, yo hay que ser bien también que tener los pies sobre la tierra, yo veo muy difícil que Maduro-Guaidó, nada es imposible, ojo, pero las probabilidades que yo le doy en lo particular son muy pocas por ahora, porque es un tema ahí también ideológico muy grande. ¿Qué pensaría la base del chavismo si ve a Guaidó, a Maduro sentado con Guaidó, y qué pensarían, o qué le dirían los extremistas a Guaidó si se sienta a hablar con Maduro? Y es posible que la discusión de los integrantes del CNE pudiera darse en el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que se haga a través del Tribunal Supremo de Justicia, pero con un acuerdo político. ¿Usted ve viable esa posibilidad? No, les voy a dar una primicia y un chisme. Bueno, se dice un chisme. Tengo entendido que aunque la asignación sea por TCJ, es fruto de un acuerdo político. El punto es, ¿de quiénes? No sé, pero sí entiendo de qué va a ser de consenso de varios factores, eso sí me lo garantizan. Estoy hablando directamente con, digamos, con las personas, incluso que tuvieron que ver con el recurso, que fueron, que empujaron el recurso en el TCJ y me garantizaron de que los designados van a ser parte del acuerdo, de un acuerdo político. Eso sí va a suceder. Claro, el problema de eso es si incorpora todos los sectores, ¿no? Entendemos que es de donde está la otra parte. Sé que se quedan dos de los actuales rectores y los otros tres nuevos. Y los otros dos, cuando yo preguntaba, ¿pero por qué se tienen que quedar dos de los que existen ahora? Entonces me decían, es que, sí, y no, no, que tenemos que dejar a alguien que sepa al menos dónde quedan los baños. Esa fue la explicación que me dieron. Indira, ya acercándonos al final por los tiempos de la tecnología, es que vemos a la gente realmente muy golpeada, porque son muchas crisis al mismo tiempo. Es el agua, es la gasolina, es lo político. Quizá hay una voluntad mayoritaria de que quiere un cambio político y ese cambio no termina de concretarse. ¿Cómo sembrar esperanza en una situación así? Es la pregunta que siempre me hacen. Y te digo, tenemos un gran reto por delante. Y lo tienen ustedes los comunicadores sociales. Los tenemos quienes por lo menos podemos llegar más cerca de la gente vía, ahorita que todo es tecnología, bueno, quienes podemos llegar a través de las redes sociales, con los mensajes, porque sabemos que además, bien, todo el país no puede ahorita acceder a teléfonos inteligentes, a las redes sociales, pero el boca a boca es muy importante en este sentido. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar el tema de la esperanza. Un poco lo que sucedió en la Chile de Pinochet. Recordemos esa campaña. Además, también les adelanto, esto es también una primicia. Si no nos queda nada, si no ir a votar, ya estoy diseñando una campaña que se llama Votemos. Porque es que hay que animar a la gente, hay que decirle a la gente, hay que decirle a la gente, mire, nuestros problemas se acaban en el momento en que primero nos unamos y segundo nos cuidamos masivamente. Porque en la abstención, en la desesperanza, en el odio, en la tristeza, en todos estos sentimientos de desunión, solo gana la tiranía, solo ganan los regímenes de oscuridad. Esa es parte de su política. Si nosotros queremos volver a la luz, si nosotros queremos volver a la paz, tenemos que entonces primero llenarnos de energía. No es fácil. No es fácil. Porque cómo le dices eso a una madre que tiene que ver cómo sale a darle la comida a su hijo. Pero hay que explicarle a ella de que es momento de liberarnos ya de tantos años de errores. Porque la Venezuela que tenemos hoy no es consecuencia nada más de Hugo Chávez. Nosotros sabemos que ya la democracia tiene una deuda con Venezuela, una deuda que viene de mucho antes de Hugo Chávez. Entonces es hora de que cortemos con todas estas cadenas y de verdad podamos venderla a la gente, la Venezuela del futuro. Porque además no va a ser una transformación nada más de este país. Ojo, estamos viviendo una transformación global. El mundo está convulsionado. Yo digo y tengo un año promoviendo una teoría de que la forma de gobierno como la conocemos hoy va a cambiar. Porque ya la gente está cansada de la desconexión de los líderes con sus necesidades. Ya la gente está cansada de la mentira, del populismo, de la corrupción. La gente está empezando a exigir. Y lo veíamos en Latam, en Latinoamérica, a finales de año. Con las protestas en Chile, en Ecuador, todo. Lo estamos viendo hoy en Estados Unidos. Lo vimos en Hong Kong, lo vimos en el Líbano. El mundo va a cambiar y sobre todo más después de esta pandemia. Entonces yo creo que no nada más va a ser un tema de Venezuela, sino global. Seguramente vamos a estar conversando de eso más adelante. Gracias, Indira. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso para nosotros. Un beso. Un beso. Gracias. Chao.